Los As. Capitán Price, el helicóptero llegará en al menos media hora. Vale, para entonces hará 10 minutos que estaremos muertos. Cada psicópata ultranacionalista que sigue a Sakaev va a aparecer en nuestra puerta, exigiendo a Al-Assad. Lo que queda de él. De acuerdo, pondremos cargas a lo largo de la fase de línea alfa en la colina sur. Y más a lo largo de la fase de línea Bravo. Nos retrasaremos en el camino a la cumbre y mantendremos la posición en el punto de extracción en los campos que rodean la granja. ¿Alguna pregunta? Esta de momento no me acuerdo de esta misión, ¿eh? De momento no me acuerdo de nada, tú. De momento no me acuerdo. Ocho horas después de la muerte de Al-Assad. Vale. Al rojo vivo, día 4, norte de Azerbaiyán, sargento Soap, McTavish. Dijimos segundo regimiento de Al-Assad. ¡Madre mía, tú! Vale, me acuerdo, me acuerdo de esto. Señor, se acercan lentamente a la colina. Los acabo de ver. Bueno. Vamos a pegarle ya de hostias a estos tontos, ¿no? Están todos aquí, tú. Me espera un poquito más. Defiende la vía de entrada al sur de la colina. ¡Buen disparo, amigo! Mucha gracia, bro. Toma, toto, toma. Toma, toto. Hacemos así rafaguitas, ¿sabes? La cargamos. Estamos aquí en la de iglesia, ¿verdad? Ay, me he podido haber tirado al suelo sin peces. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No se te entiende. ¿Qué dice, bro? Tranquilo. Más peligrosos son los que ya están tirados en el suelo. En plan tumbados y tal. Con la puta pinta de pistola que otros, tú. Bueno, se ve. Menos quejarse, ¿eh? Para haber venido aquí a tocar los huevos, ahí no te quejabas. Tonto. Tontito. En la iglesia, en la campana, en el francotirador. Ah, sí. Vamos para arriba. ¿Cómo se sube? No, pues sí. Ah, no. Aquí no supe subir. Aquí. Al menos aquí, ¿eh? Aquí no. Me voy a pegarte en toda la boca. Vamos, sigas. La multitubo, ¿qué dice, bro? Amigo, entiendo. Bueno, adelante. Toma, esa bomba. Ah, pues sí que había... Era este. Sí que había, sí que había una subida. Ahora, venga, caliente. Ya ha pesado. ¿Esto tiene munición? No, es infinita. Fue a tope. Yo disparo aquí, tranquilito. Poco fuego de cobertura. Ahí estoy pegando gente, porque tengo puesto el indicador de impacto. Tengo un rato en aparecer, ¿eh? Qué guapo. Tengo un disparo esto. Me encantaría disparar armas en la vida real algún día, tío. Igual le he rozado solo, ¿sabes? What the fuck? No quiero, obligame. No tienes derecho. Venga, ya. Ya, porque bueno, soy un poco agua a fiestas, ¿eh? Que sí. Un cabezazo te voy a pegar al final, ¿eh? ¡Fiu, fiu, fiu, fiu! Peseito, ¿no? ¿Qué taberna es esta de aquí? ¡Toma! ¡Toma! ¿Tú qué es? ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Opa! ¡Opa! Este me gusta. Me gusta este. Tío, ¿son todos sin mirar o qué? No hay mucho, ¿eh? De momento voy a esperar un poquito. Este sí. ¡Uh! ¿Y a ver este? Espera un poquito más, un poquito más. ¡Hola! ¡Acérquense, putas! Bájame. Pues... ¡Oye, oye! Tranquilo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ganero? No me da metro. ¡Adelante! Vale, pues... Okidoki. De este no me acordaba demasiado, pero sí que es cierto que... Esa colina y tal, sí que me acuerdo. Que sí. Pesado que ya voy. No me digas más de ahí porque no voy a ir al final. Sí. Tendré esto, ¿vale? Vale, supone que están arriba, eso creo. Ah, mal. Joder. Ah, pues sí. Aquí es donde matamos al tonto este. Voy a cambiarlo por... ¡Hostia! Si tenemos un rifle, tío. Tenemos un rifle nosotros, tío. Mira, ya vení. ¡Para ahí! ¡Agáchate! ¡Uy! ¡Zapomba! ¿Hay alguno más? Ahí está. ¡Pumfashack! ¡Toma! ¡Zapombazo! ¿Alguno más? No, ¿verdad? No. Vamos a darle ya lo bueno. ¡Uy! ¡Zurragazo! ¡Se ven de niños! ¡Madre mía, tú! ¡Pum, pum, pum! Si os va igual. Tengo hacks. Si voy a dar alguno, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Hostia, cohete! ¡Vegazo de cohete me ha pegado en la boca, tú! ¡Una doble! ¡Double kill! ¡Cuida, amigo! ¡Toma! ¡A través! Voy a hacer una cosita. Voy a cambiar el javelin. Por mi arma. No va a ser que me acorrene aquí a corta distancia. No puedo hacer mucho. Cuidado, Kruk. Este es enemigo. Sí, pero no lo veo. No sé qué cojones hay. ¡Lulowling! ¡Cóverme! ¡Más humito! ¡Qué pesadillo, eh! ¡Madre mía! ¡Vaya matanza, tú! No me saco las mamas ni el UAV, tú. ¡Qué feo! ¿No hay lado? No. Ahora sí. ¿Es una cabeza? No. ¿Qué munición tengo? Tengo bastante todavía. ¡Montá! ¿Qué hay que hacer exactamente? ¿Se ha buggeado? ¿Se ha buggeado? Yo creo, gente. ¡Madre mía! Se ha buggeado, yo creo. Se ha buggeado porque dice que destruye a dos tanques. Dice dos restantes. O sea, se ha buggeado. Bueno, vamos igualmente hacia allá. Me cago con tira que me ha pegado, tú. Se ha buggeado, perro. Mierda, señora. Se supone que tengo que ir a 110 metros ahora. Ah, pues espérate. Pues sí que tengo que ir a coger los estos, tío. Sí que tengo que coger el javelin. Están ahí delante. Voy a coger este. ¿Cuántos tiene? No sé cuántos son. Ah, igual es infinito, ¿no? Vale, se supone que están aquí delante. Sí, míralo. Son estos de aquí. Vale, vale. Mierda. Navajazos. Joder, sí que es lento para pegarle, tío. Me cago con 10. Me cago con 10. Me están pegando. Estoy un poco jodido ahora, la verdad. Vale, pero aquí no voy a poder. Tiene que ser a partir de aquí, ¿verdad? Tío, me van a tener que dejar esos, eh. Claro, yo sí llevaba, digo... Lleva ya un rato, digo, tío. No, no muere. Tío, ya. No. Corre. Vale. Menos mal, tú. Que tardas dos horas en sacar el arma y dos horas en pegar un cuchillazo. Yo tengo que... Vale, ahora sí, me falta uno. Corre, venga. Esquivo, esquivo, esquivo. Puto, milagro, tú. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Vamos a coger meternos apenas para que se acerque alguien. Ahora sí, destruido. Vale. Lo digo, es que muchas veces me pongo a pensar... O sea, ver esas cosas y me entero. Ya ha salido la canada, sí. Vale, perro. ¿Hay algo más? Eh, 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 apoya, apoya, apoya. Al siete. Yo le voy a dar la guía a tope. Vale. Vale. Vale, a tope. ¿Este es enemigo? Sí. ¿Ha muerto o no? Vale. Chicos, despejado. ¿No has que liado tú? Voy, que voy. Ah, que tengo que ir para allá. Pues espérate que coja... Quite el javelin de mierda. Mi arma. Va a ser aparecido. Va a ser aparecido mi arma. Tío, me cago. ¿Esto qué es? Necesito un puto arma, en serio. Necesito un arma. Tío, ¿eh? ¿Un RPG en serio? Gracias. Vámonos. ¿Qué hay que hacer? ¡Cúbreme, perros! ¡Cúbreme! ¡Esquiva, esquiva! Me cago con ti. Un cohete va a pegar en la boca, chicos. Pero no tiene respeto ni respetación, ¿eh? Madre mía. Voy a cohetasado. Vale, el tiro para adelante. Supone que estos notas me están cubriendo, pero me cubre una mierda, ¿sabes? Toco, 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 toco. Derecha gente, derecha gente, derecha gente. Nos ponemos al cubierto. Me cago con ti que me dispara ahora. Me cago con ti que me está disparando a alguien. No lo veo desde la espalda. Bueno, tenemos aquí la familia Grendi. Me cago sin el rastro. ¡Derecha gente, perro! ¡Qué no! Puto pesimista de mierda. Este lo queda aquí, ¿eh? Te lo digo. Se supone que le he pegado toda y no la da ni una a tú. Es que el apoyo aéreo me parece una castaña. O sea, el tema de tener que estar esperando y tal... Soy un hombre de acción, la verdad. Mierda, la lia. La lia. Aquí he muerto. No, aquí he muerto. No, no hay siete, coño. No, no hay siete. Que vayamos para abajo a tú. ¡Qué le joda! ¡Qué le joda! Vale, no pasa nada. Un pequeño sótano. Uy, va a ir lagacitos, ¿eh? Lo que puedo hacer es meter aquí un siete. Lo tiro justamente aquí. Y ya voy llegando yo para adelante, ¿sabes? Estoy aquí, Titán. Vale. ¡Parkour! Vale. Es que hasta que llegue el ataque aéreo, tío, le penda por saco, ¿eh? Vale, están aquí, están aquí. ¿Qué tengo aquí de esto? El rifle, ¿verdad? Vale. Vale, le he pegado a gente, ¿eh? ¡Buah, buah! Vaya ataque aéreo más guapo que he pegado, tú. Vale. Aliado. Bátele aquí a este. ¡No! ¡El siete, coño! Recibido. Vamos echando leches. ¡Ah, ya! ¡Adelante! Cuidado. Gracias, amigo. ¡Venga, venga! Vale, bien. Madre mía. Está acostado, ¿eh? Vale. Pues doce balas me quedaban, tú. Bueno, no, no sé cuántas balas tiene. Tiene ocho. Supercador, diez balas me quedaban. A ver si le enchufa a alguien con él esto, tú, así en el aire. ¡No! Todos estamos a bordo. ¡Vamos, vamos! Vale, nos bajamos de aquí. Vamos hacia aquí. No, no me un carajo, tío. Si volvemos a casa, corto. No, no puedo, joder. ¡Hijo de puta! ¡Easy! ¡Easy, gente! ¡Easy, gente! ¡Me padre cómo me está yendo por aquí! Lo que quieres para cenar, tú. No sabe nada. Pero en conjunta, ¿eh? Americanos y británicos. Ah, es para mí. Vale, vale. Pues bonito todo hace. Que se ha ocultado. Bueno, tengo un plan para encontrarlo. Escucho. Te escucho. El niño de papá. ¡Ju! El hijo de Sakae. Hostia, me ha ocurrido el tonto este, tú. Que corría como un gilipo. Ya tenemos que ir buscándolo, tío. Y lejos del árbol. El patriota camarado tiene la posición del chico. Y el pequeño cabroncete sabe cómo encontrar a Sakae. Los pecados de nuestros padres. ¿No es una putada? Así es, amigo. Así es. ¡Turu, tu, 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 tu! Oye, ¿queréis que te spoile? Pues a ver. Llegarías creo que 14 años tarde, ¿eh, amigo? Si ibas a hacerme un spoiler de esto, la verdad. ¡Hostia, tú! ¡El A7-700! ¡Pum! El rifle de intervención, tú. Esto irá bien. W3-1-6, estamos en posición. Bravo 6, aquí W3-1-6. Los inhibidores de radio están activados. Tenéis permiso para ir al puesto de guardia, Corzo. ¿Vos voy a pie con un zurriagazo? Ponte posición para atacar al punto de control. ¿Se puede subir aquí arriba? Sí, se puede. Bueno, sucede que se puede. ¿Me va a dejar subir o no? No tiene pinta, me cago. No, no tiene pinta. Vaya, por Dios. Dice, lo voy a jugar de remasterización. Amigo, no me des penita, hombre. Que lo jugué hace 14 años. ¿Me está diciendo que tú lo jugué hace 2? ¡Ay! Toma, le perro. Toma. Ese no le he dado. Sí. La gente, la gente. Viene aquí ahora a pasarse listo. Hacerme spoiler. Cuando podías haberme hecho un spoiler, seguramente no me has nació. Madre mía, aficionados. Se ha caído tú, se ha tropezado. ¿Hay alguien aquí? Ah, coño. No, venga, no, no, eh, eh. Es reloquete tú, madre mía. Chacho. La que me ha pegado. Pero además todas, eh. Sí, es reloquete. De acuerdo. Vestidos con los uniformes del enemigo. Este era aliado, ¿no? Ah, este era el enemigo. Juego. Vaya a hacer un regazo le he pegado. Voy a hacer un regazo le he pegado, tú. What the fuck? Le iba a hacer en plan de coño. Digo, ah, no lo mato. Y de repente muere, ¿sabes? Dos horas después. Ahí mismo nos hemos mimetizado, ¿vale? Hemos puesto los uniformes de los rusos y tal. Tonto, que eres tonto. Madre mía, tú. Tos camperos. Venga, vamos a utilizar este por variar, ¿vale? The fight, the fight. A ver, tú y yo, escóndete. Porque se supone que somos rusos y tú eres negro. No cuela. Me entiendes, ¿verdad? Saca F. En el jeep enfrente del PMP. Necesitamos cogerlo vivo. Así que cuidado con el fuego. Vivo. Esperad. Esperad. Aún más de los... A tope. ¿Qué coño disparo, tío? Si aquí hay nadie que pueda disparar. Vamos a hacer bomba. Ahí va. Ese no podéis matarlo, tú. Perdón. Si sí... ¿Se podéis matarle? No se supone que sí, ¿no? Bueno, si viene gente, tú. Más que la guerra ya, tú. ¡Que me choco! Mira, le ha pegado un porrazo a la torre, tú. Le ha pegado un porrazo el Zakaepa en la torre con el cochecito. Y mira... ¡Ay, que me mata, papa! Me acuerdo el imbécil. Me acuerdo que tenía que seguirlo. ¡Imbécil! Que eres un imbécil. Bueno, ¡ábralo! Este no. Es una arma más normal, tío. No sé. ¡Venga, venga! Tío, me canso al coro, tío. Vale, es que había gente ahora. Venía gente. Y... ¡Venga! Joder, pesadilla. No te ha dado nada, tú. Sí, es que tiene el típico traje tripalovsky. Por eso me parece un imbécil. Aquí está la izquierda, ¿verdad? Vale. Vale. No se mueve de nuevo. Hay un callejón en la tercera de izquierda desde el que podés. ¿Ha muerto? No, ha muerto. Me cago en su puta madre. Callejón a la izquierda. ¡Voy, voy, voy! Tranquilo, tío. Tranquilo. Me he confundido. Tiene usted toda la razón. Vale. Sí. Ahora subo para allá. Ya me he pasado, perro. Tengo que coger detrás mío. ¡Eh, eh! Me cago en 10. Ah, el puto tejado, tío. Taza de mierda, tío. No le he pegado, eh, yo creo. No, se ha puesto ahí para recargar, tú. Vale, vamos para adelante, tú. Vale, tengo buena munición. O sea, pues esto es de milagro, eh. Vale. Hay un pequeño pre-fire. ¿Era detrás mía, no? Vale. Madre mía, este me acuerdo, este me acuerdo. ¡Tío, se ha caído, tú! Vale, a ver si viene el tío este y me ayuda un poquito. Gracias. Vale, gracias, amigo, gracias. Thank you, thank you, thank you, helicóptero. Joder, si tú lo dices... Vale. Tío, me he quedado atascado, tío. Bueno, quiero hacer así más realista, que tenga que ir más rápido y tal. Bueno, se me puede liar de vez en cuando. Me da más, ¿verdad? No. Tío, el tema del foo en edificio tan... Tan esto es una mierda, eh. Dale, anda, dale. Vale. Ah, que todavía no he muerto. Joder, tío, sí que tarda, ¿no? Eh, para hacerlo rápido, gente. Precio de un misil de crucero Tomahawks, 900.000 dólares. Let's go. ¿Ahí estoy? Aquí. Voy a pensar que se que ha muerto ya, tú. De hecho, yo creo que me ha matado el mío, eh. Como he disparado a Baita, me ha disparado el mío. 100%. Remember. O sea, recuerda. Nada de ruso. Ahora sí, ¿no? Vale. Gracias. Eh, una escopeta, tú. Vale, con full escopeta. Vale. Susto, me has pegado, tú. Porque es el enchufo, eh. Que es el poco de pegatina. Ahora, todo lentito. Lo llevo ya aquí un rato, corriendo a tope. Opa. No veo, tú. Voy, voy. Así. ¿Cómo habéis? Se mató, perro. Esto tiene que pasar. Vale, ha pasado un poco extraño, porque no me ha dejado ni acercarme siquiera, pero bueno. Se ha matado. ¿Conocés a Acidex Campo? La verdad es que no. No sé qué es o quién es. No sé qué es. O sea, no sé si es una persona o un juego, no sé qué es. Ah, no creo que sea un juego. Medidas desesperadas. Bonito, eh. Yo te digo, no sé cuánto quedará. Pero vamos muy a tope. Le tenemos las apariciones conjuntas. Nuestros autodenominados líderes nos prostituyen a Occidente. Han destruido nuestra cultura, nuestras economías. Nuestro honor. Nuestra sangre ha manchado nuestro suelo. Hijos de perrin. Mi sangre. En sus manos. Se murió. Bueno, que tiene hambre. Todas las fuerzas enemigas abandonarán Rusia de inmediato. No sufrirán las consecuencias. Uy. El calvo este. Es tan de momento creo que no me acuerdo, eh. Detrás de misión, vaya. No me acuerdo de qué misión era. Y Ultimatum. Uy. Ahí está. Full silencio. Ey. ¿Quién es Griggs? ¿Tú eres Griggs? No. ¿Tú? El sargento Griggs acaba de activar su transmisor de emergencia. Está a medio kilómetro. Ahí va. Se nos ha perdido, tú. Bravo, seis cortos. Vamos. Literalmente a nadie le importó que muriera el Notas S, eh. A ver, Zaka F. La murió. Bueno. ¿Quién invita esta noche a una copita? ¿Quién tiene hambre? Yo esperando. Para no disparar. De repente vienen los tontos estos disparando a tope, ¿sabes? ¿Qué pasa antes? Vamos avanzando un poquito más rápido, ¿no? Uh, una patrulla enemiga. ¿Ya? ¿En serio? Tío. Los míos van muy a tope, ¿eh? Yo creo que se están flipando los míos, ¿eh, gente? O sea, no me necesitan para disparar, ¿no? Han empezado a disparar por toda la cara. ¿Qué van aquí? Dale like, suscríbete. Bueno, si les hice un cartel en ruso de un juego bastante conocido, yo lo haría. Venga, que no abre la puerta. Le he pegado y cae en la cabeza al CAF, tú. Madre mía. A ver. Este, este, este. Ahora no se le ve, tú. Ya, ya, mochón le he pegado, tú. Mira el price, tú. Qué puto porte más poderoso tiene. Eneba es para todo el mundo, ¿vale? Eh, tienes que ver... Mira eso. Tienes que ver qué compras para cada cosa porque te lo pone, ¿vale? Te pone... ¿Esto es en físico o es en digital? Si es en tal, es para Europa, es para... Latam, para América... Lo pone, ¿vale? Este piso está despejado. Hina el segundo. Para X plataforma, CTC. Es que aquí no... Uy, va. No había animaciones aquí de cuchillos, ¿eh, todavía? O eso parece. Tranquilo, hombre. Tranquilo. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué hace? Ah, que es enemigo. Pensaba que era el Capitán Price. ¿Sabes que estaba ahí? ¡Despijaro! No está aquí. Recibido. Reagrupaos conmigo escaleras abajo. Voy pecado. ¡Cuál cool! Ah, no, puedo saltar para aquí. Ah, sí, sí. Abandadlo a la siguiente casa. No hagáis ruido. Adelante. Lo he hecho. ¿Dónde? ¿Otro más? Sí. Un perro no, ¿eh? ¡Aqueroso! ¡Eh, eh, eh! Un perro mordido. ¡Madre, madre! ¡Me está jaurida de lobos! Me cago un día. Vaya, vaya, vaya. Vaya, me nada de perro, tú. Supone que es esta, ¿verdad? Sí, supone que es esta. En esta casa no tenía ni que entrar, yo creo. Supone que es... En esta casa... No, en esta casa no es. Pero es por aquí. O eso creo. No, pues tampoco es por aquí. Es en esta casa el otro que entra. ¿No? Supone que es en esta, gente. Supone que es a cuatro metros. Pero hay un puto enemigo que hace que... Este tonto va a ser, ¿verdad? Efectivamente. Capitán Price, ya puedes levantarle el culo del suelo. Venga, pues dale vida, si quieres tú, que te haya tontado. Vale. Hay veces que pasa esto, tío. Un poco... Un poco mech, ¿sabes? ¿Cómo que se neva? Y neva es la mejor página de compra y venta de videojuegos. Y aparatos electrónicos como tarjetas gráficas, consolas, mandos... Lo que te gana. Ahí está. Está arriba, está arriba. Está aquí, está aquí. Por favor, que sea un cámara lenta. Un camarita lenta. En plan cegador y cámara lenta. En plan ahí. Por favor, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cámarita lenta, por favor. Déjame entrar a mí, ¿eh? Yo quiero ir primero. ¿No? No veo lo que hace para no trabajar, ¿eh? K-Nex. Estaba empezando a pensar que me ibas a dejar atrás. Eso fue lo primero que pensé. Pero tu culo tenía todo el C4. Miren, este móvil. Listo para irme. Este móvil más guapo, ¿no, tío? Parkour. Objetivos actualizados. 90 metros. Necesitamos eliminar esa torre para que los equipos avanzados puedan abrir una brecha en el perímetro electricado. Tío, de momento, en esta misión no me acuerdo de casi nada, ¿eh? Ahí va. Ah, mirad. Vale. Pues lo vuelo. Vamos a ver aquí las luces y está de colores. No se me cae encima, ¿no? Bueno. ¡Ja! ¡Ja! No me acuerdo de cómo acababa el juego, ¿eh? En plan, ni me acuerdo qué misión es esta. No me acuerdo. De hecho, no me acuerdo tú. Abrirla vosotros, coño. ¿Qué ha pasado? Vamos a tener que ser... Ah, vale, vale. Esa, esa. No vea tú. El nitrogénoto guapo. Hostia, es verdad. Me podría haber comprado... ¿Sabes qué pasa? Que tengo un error con el Game Pass de Microsoft. Porque como no lo utilizaba, lo estoy pagando durante mucho tiempo. Lo cancelé de Paypal, que era donde lo estaba pagando. Y ahora no sé cómo volví a ponerlo, tío. Y quiero pagarlo. Pero no me... No me deja, tú. No me deja el Game Pass, tú. Me da error todo el rato. Y no sé cómo hacer para que me cobre. O sea, quiero... Señor, quiero darte dinero. Déjame darte dinero. Ahí va, ahí va, mira. Esta es como la misión final, tú, del... Del otro, vaya. Y ya tuve que disparar, tontito. Por aquí, explicando a mis chavales cómo era esto antiguamente. Y ahora viene aquí el tonto. Eh, eh, eh. Está roto. Vamos allá. Me quedo de chuto. Tira. Ahí, zigzag, zigzag, zigzag. Zigzag, 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 zigzag. Me haces hasta aquí. Recargamos. Un poco de argamasa. Vamos a esperar esto aquí. Disparo, guapo. Epa, epa, epa. Madre mía, cómo me ha puesto el culo, tú. Atentito. Vete los códigos. Pero es que no... Pero yo creo que es por la cuenta. O sea, porque tengo ya mi cuenta asociada a una y no me deja una mierda, vaya. Estos son dos. Son poderosos, tú. Porque me quería pillar de ahí bastantes cosillas. No, hombre, para ti, hombre, para ti. Gracias. Y no me dejaba... No me dejaba pillar nada. O sea, no me dejaba hacer nada con la cuenta. Estaba ya asociado y no me dejaba el pago. Ya estaba, ¿no? ¿Alguno más? Para aquí. Mierda, amigo. Hostia, que me ha pegado, tío. Ah, está arriba el tonto. Me cago en tío. Dios te digo, ¿cómo coño me ha pegado, tío? ¿Dónde estás, amiguito? Pero sí miraré, porque amo. Es un error que, joder... De hecho, hace poco... Bueno, de hecho, no. ¿El Jurassic World Evolution está ahí? Creo que sí. Y al igual que... Creo que el Backflow también está ahí metido. Y me gustaría jugarlo, ¿sabes? Me encanta que me literalmente no utilizo nada del arma. Pero nada, ¿eh? Ni Claymore, ni C4, ni nada. Qué pesadito lo de los putos tejados, tío. Vale, amiguito. ¿Alguien más? Sigue estando el del puto tejado. Qué pesado, tío. Somos cuatro y no damos ni uno, tú. Me cago. Ah, bueno, ya vamos a ir avanzando, ¿no? Ahí, ¿te voy a estar el tonto este ahí? ¡Mate ya, perro! Aquí hay que... Vale, Gath, Price. ¿Dónde me demonios estáis? Uy, me ha salido un pareado. No sé, yo garcilazo, a la vez. ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo putin! Vamos a ir primero a dos por los tejados, son un puto mañazo. Son los que se bugean. ¿A ver con uno más arriba? No. Muy tranquilo esto. Hay una aquí en el suelo, tira al perro. Madre de ya, hombre. Vale, aquí hay mucha gente. Hacemos... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me ha pasado? Puto perro de mierda. Me cago con 10. ¡Uy, le he pegado al perro! ¡Buena, buena! ¡Joder! ¡Otra, en serio! Tiene una cegadora yo ahora. ¿Va, esa es mía? Tiene que estar la polla, tío. ¡Ah, coño! Estos perros. Ahora sí ya está, ¿no? ¿De pegado? Me han volado con la misma cegadora de los perros y tal, ¿eh? ¿Han muerto esto? ¡Cago un 10! Vamos a ir a hacer un poquito más. ¡Me están poniendo el culo fino! Y no tenía pensado yo y... ¿Muerto ya todos? No. Tienen ganado. Voy a esperar que explote primero. Viene uno detrás. Viene alguien detrás, pero bueno, ya me voy a dejarlo por ahí. ¿Hay alguien más por aquí los mierdas de esto? No. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, esa alarma! ¡Partida guardada! ¿Alguien sabe cuánto le queda el juego? Por saberlo, ¿eh? ¿Por qué? Que te digo, no me acuerdo de nada de esto. No sé si esto es ya cerca del final o qué. No me acuerdo, tío. ¿Dónde se tiene verdad? ¡Hola! ¡Otra bomba! ¡Ah, no! ¡Un nacimiento! ¡Ah! Aquí era donde pilotábamos gente un... ¿Cómo se llamaba, tío? No, ¿cómo se llamaba, tío? El pájaro... El avión invisible. El avión que se hace invisible a los radares. ¿Stilt? Creo que se llama Stilt. Dos misiones a lo mucho. Es que, te digo, no me acuerdo de nada de esto, tío. O sea, no me acuerdo ni del misil este. No, nada. ¡Join Operation! Vale, lanzamiento nuclear detectado. ¡Hola! Madre mía, cuántos cubetes. Muchas gracias, Raizerinho. Bienvenido. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Madre mía. Vale, hay que parar sus misiles, ¿no? Según parece. ¡Mira con las sierras, tú! ¡Stilt! Incluso dicen que es tecnología alienígena. A ver, lo desavienta poco, ¿eh? Que lo único que hace es evitar radarita. Toma, cohete, para que vuelva. Madre mía, pero bueno, bueno, pero esto... ¡Eh, mira! ¿Queda en busca gratis? ¿Cuánto ruso, tú? ¡Oh, iba! Vale. Vale. Ha hecho al 5, ¿no? Al humo. ¡Ah, no! Vale, vale, nada. Vale. Y el humo pasa, ¿va a aparecer ya? Vale, vamos. Ah, me tengo que acercar... En serio, me tengo que acercar al puto vehículo. Pensaba que podía evitarlo, pero no. Me cago con tío. A ver, me ha pisado todo el puto peco esto, tío. Vaya imbécil que soy, coño. En la guerra se gana o se pierde. Se vivo o se muere. La distancia entre ambas es mínima. Vale. Es que no, no sé que me tenía que quedar al... Al levicho ese, tío. Tío, esto de que me peguen y se pongo así la cabeza, tío. Me he dado por culo que te cagas, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, vale. ¡Parkour! Estamos dentro. Me cago con tío. En toda la boca me ha pegado el cohete. Pues de lleno, ¿eh? Mira que me ha ido enterito, tú. Madre mía. Tenía ámbito, pero pues ya no. Mira que nada que me ha tirado el cabrón, ¿eh? Pues si no se ha tirado va para allá, ¿eh? Ahí lo lleva. Mira, mira, titán. Toma, tonto. Ay, perdón, perdón, perdón. Me cago, ni me matan. No matéis perros, vale. No hay los cohetes que vuelan, tú. Qué susto me has pegado. ¡Ojo! Muchas gracias. Tío. Gracias. Uy, a tú con cena domicilito. Me maté. Me maté. Claro que me ha puesto justo el plato. Aquí no me cabe el ratón. Vale, qué grande mi papa, tú. ¡El papamero! Vale, a lo. Pato, tolce. Vale, grande. MPs, vehículos semi-blindados. Los orugas, esto. Hostia, me acuerdo que esto era una misión de Multimulti. Tuve un mapa de Multimulti. Están atentos a los RPG. Podemos usarlos para cargarnos al pintado del teléfono. ¡Oh, RPG de lejos, perra! Aquí a la antigua usanza. ¿Qué pone? Uno restante. Ah, porque hay otro más. Es un poco de Wallhack. ¿Qué, gente? Esto de aquí. Voy a aparecer otra incrementa. Un hombre, un objetivo, una misión. Mierda. Vale, menos mal, tú. Ha sido un poco en molación ahí. Un poco... Pero bueno, ha salido bastante bien. Cubra tu escadrón. Venga, mi escadrón que me cubra a mí. ¡Cambio! ¡Cambio! Haceme re de comida. Da para el contenido, eh. Nah, nah. Se me ha pegado aquí un bocadito mientras está aquí mi... Mi amiguito. ¡Mmm! Está bueno, eh. Es una hamburguesita ahí bien ricote con barbacoa, no sé qué. Vale. ¡Escuadrón, he enganchao! ¡Henga, chao! Que me mato, tú. Que se me caigo, eh. Se acercan rápidamente a vuestra posición, os tenéis que esconder ahora.